Muy bien chicos, entonces vamos a comenzar. Damos la bienvenida al doctor Ulises Miguel López García. Él es miembro del Cuerpo Académico de Ciencias e Innovación Agroalimentaria del TEC-NM, Instituto Tecnológico de TEPIC. Él tiene experiencia en el área de electroquímica y materiales con enfoque en alimentos. Ha sido autor y coautor de 17 artículos en revistas indexadas, dos capítulos del libro y un libro. Ha formado a tres alumnos de maestría, ha tenido participación en 18 residencias profesionales a nivel licenciatura, participación en más de 19 congresos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1 y Perfil PRODEP. Tiene conocimiento en el funcionamiento de diversos procesos electroquímicos, como por ejemplo, síntesis y caracterización de materiales avanzados, diseño y construcción de electrodos o superficies modificados, celdas solares para la generación de energía eléctrica, materiales electrocrómicos para la generación de color y control de luz incidente, electrolizadores para la generación de hidrógeno, electrodializadores para el tratamiento de aguas residuales, entre otros. Actualmente, los proyectos que se desarrollan están relacionados con la implementación de la electroquímica y materiales en áreas como la biotecnología y alimentos. Doctor, le agradezco mucho su presencia. Adelante con su plática. Muchas gracias. Voy a proyectar. ¿Sí me escuchó? Perfectamente. Ok. Bueno. Bien. Gracias, gracias por la presentación. Antes que nada, pues quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara, al Departamento de Química y en especial al doctor Gilberto Velázquez, ¿no? Por la invitación. La verdad, me siento muy contento de estar aquí con ustedes y espero que la plática, pues no vaya a ser aburrida, que sea de su agrado. Y más que nada, lo que pretendo en esta charla es poderles, que de alguna manera puedan visualizar la potencialidad que tiene la electroquímica para poder, de alguna manera, participar en investigaciones en diferentes áreas, ¿no? Y en particular, pues esta área que es el área de alimentos, el área agroalimentaria, ¿no? La plática la he dividido en estas partes donde quiero partir de una remembranza del investigador, o sea, de mí, porque si ustedes escucharon, mucha de mi formación académica ha sido enfocada a la parte de energía, a la parte ambiental. Sin embargo, ahora, pues me encuentro desarrollando proyectos en el área de alimentos. Entonces, quiero ponerlos en contexto para que me puedan comprender el por qué el cambio, ¿no? Posteriormente, algunos breves fundamentos. No pretendo dar una clase, sino simplemente mostrarles breves fundamentos de la electroquímica para aquellos que no tengan relación con ella. Y posteriormente, centrarnos en lo que vienen siendo las aplicaciones, donde quiero enfocarlo hacia casos de estudio. Principalmente me centré en un caso de estudio, sobre todo por tiempo, de lo que nosotros hemos, en este corto tiempo, desarrollado, ¿no? Y donde hemos involucrado la electroquímica con estos fines alimentarios, ¿no? Y bien, bueno, para ello quiero platicarles un poco. Como lo mencionaron, yo tengo expertise en electroquímica, pero cuando estudié la licenciatura, yo me egresé del Instituto Tecnológico de Tepic y yo egresé de la carrera de Ingeniería Química. Creo que ustedes también son de la carrera de Ingeniería Química y con una especialidad en la ambiental. Posteriormente, pues, tuve la oportunidad de cursar un posgrado, tanto maestría como doctorado, en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, donde el enfoque fue netamente en áreas ambientales como tratamiento de aguas y también el desarrollo de un tipo de celda solar denominada celda Gratzel, ¿no? Al tiempo, tuve la oportunidad, cuando egresé, de involucrarme un tiempo en la industria, trabajé un momento en la industria, y eso se los comento porque es importante decirles que sí se puede, cuando uno tiene posgrado, sí, sí puede uno trabajar en la industria, ¿no? México muchas veces no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Posterior a ello, pues, tuve la oportunidad de regresar al Tecnológico de Tepic, ¿no? Les muestro aquí las instalaciones de la institución, algunas de ellas, algunas tomas aéreas de la institución donde ahora labor, donde tuve la fortuna de prepararme académicamente en mis cursos de licenciatura, ¿no? Cuando yo me incorporo al Tecnológico de Tepic, me incorporo primeramente en el Departamento de Eléctrica, y esa razón fue porque desafortunadamente muchas veces cuando uno habla de electroquímica, piensan que es una disciplina que se deriva de estas áreas, ¿no? Del área eléctrica, sin embargo, pues, es una disciplina que se deriva, ¿no? Del área química. Entonces, al tiempo tuve la oportunidad de emigrar al Departamento de Ingeniería Química, pero en ese departamento la parte de investigación no estaba desarrollada. Entonces, todas mis actividades en ese lapso, en ese tiempo que estuve participando en este departamento fue netamente docente, ¿no? La parte de docencia, donde tuve la oportunidad de preparar estudiantes en la carrera, tanto de química y bioquímica, ¿no? Una actividad que disfruté, pero muchas veces uno como investigador o uno como visionario en esta área de la ciencia, pues siempre hace falta esta parte, ¿no? De indagar en el laboratorio, de hacer las actividades netas que hace un investigador. Sin embargo, estando en este departamento, pues no era tan viable o tan fácil poderlo hacer, ¿no? Intenté hacerlo, pero muchas veces si no tenemos un grupo de trabajo que nos apoye para poder desarrollar estas actividades, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, en ese lapso surge la oportunidad de poderme involucrar, o surge la invitación de poder colaborar o incorporarme a un grupo de trabajo en el que sus principales actividades van enfocadas a la investigación, pero en el área alimentaria, ¿no? Un área que para ese momento, para mí era, pues prácticamente, lo podemos decir así, entre comillas, desconocida, pero que al fin de cuentas me brindaba la oportunidad de poder desarrollar esta actividad de la investigación. Entonces, después de un tiempo, pensándolo, pues dije, ok, es una buena oportunidad, se hizo todo el proceso administrativo, y migré del departamento de química y bioquímica al posgrado en ciencias en alimentos, ¿no? Que es un área que se dedica a la investigación, pero que pertenece a la división de estudios, de estudios de posgrado e investigación, ¿no? Entonces, me incorporo, llego a esta área, pero ahora, la pregunta del millón, bueno, yo como electroquímico, ¿no?, me preguntaba qué puedo hacer en esta área, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir? Ya acepté el reto, pero ¿cómo puedo de alguna manera aprovechar todos esos, esa preparación, esos estudios que yo había logrado en electroquímica y poderme involucrar en esta nueva área, ¿no? Entonces, una de las primeras tareas que se me planteó fue establecer una línea de investigación, una línea de investigación donde se pudiera de alguna manera visualizar a la electroquímica, pero con un enfoque netamente alimentario, ¿no? Y pues acepté el reto, ¿no? Y bueno, ahí estuve indagando, tratando de alguna manera de aprovechar lo aprendido y no dejar de lado todo lo que había estudiado, ¿no? Porque no era mi objetivo prepararme de nuevo, ¿no?, o en otra área que en ese momento para mí era desconocida. Entonces, pues acepté el reto. Y con ello, se pudo establecer un área de investigación. Un área de investigación que fue denominada electroquímica, materiales avanzados y aprovechamiento de residuos alimenticios, donde lo que pretendía era mantenerlo aprendido, pero de alguna manera poder, en el desarrollo de ello, poder involucrar a la parte alimentaria, ¿no? Y algo que se nos vino a la mente en ese momento fue pensar el por qué no pensar en aprovechar residuos de alimentos y poderlos incorporar o direccionar al desarrollo de materiales, donde en ese camino podríamos utilizar la electroquímica ya sea como una herramienta de estudio o bien como una herramienta analítica que me permitiera de alguna manera, por ejemplo, hacer una caracterización. Para ello, cuando yo me incorporo, llego a la parte de un grupo, pero donde ese grupo de investigación estaba netamente dedicado a la parte biotecnológica, donde esa parte biotecnológica tenía mucho que ver con cuestiones de biología molecular, cuestiones de genética, que para mí eran prácticamente áreas desconocidas. Entonces, también una de las tareas era, bueno, cómo de algún momento podemos tener un punto donde podamos relacionar estas dos áreas, ¿no? Entonces, a partir de ello, se crean dos líneas de investigación. Una, que denominamos desarrollo de materiales avanzados, implementando el aprovechamiento de residuos alimenticios y sistemas biológicos de bajo valor agregado. De tal manera que pudiéramos nosotros utilizar esos residuos para poderlos destinar al desarrollo de materiales conocidos como materiales avanzados o nuevos materiales, que son aquellos materiales que tienen propiedades muy particulares o muy peculiares que pueden ser destinados a diversas aplicaciones, ¿no? Y donde el principal objetivo, pues, era destinarlos a aplicaciones que estuvieran que ver con el área alimentaria. Pero también decidimos establecer otra línea que denominamos implementación de la electroquímica como herramienta analítica en procesos de carácter biotecnológico y agroalimentario. Porque en ese momento, para el área donde yo me había incorporado, prácticamente la electroquímica era desconocida, ¿no? Entonces, pretendíamos que se visualizara a la electroquímica como una herramienta potente que podría, de alguna manera, poder resolver algunas problemáticas que se podrían presentar en estas tareas, ¿no? Entonces, ya teniendo ese contexto, ahora quiero enfocarlos, ¿no? A primeramente entender, pues, qué es la electroquímica o qué podemos entender como electroquímica. Y de una manera simple, nosotros podemos mencionar la electroquímica como una rama de la química que estudia las reacciones químicas que tienen lugar en la interfaz electrodo-electrolito. Eso es importante, porque para que pueda suscitarse una reacción electroquímica, debe de llevarse a cabo en esta zona que denominamos interfase, que es aquella unión que se genera en establecer ese contacto entre un electrodo y un electrolito, que se enfoca en la interrelación de los efectos eléctricos y químicos, ¿sale? Esa relación estrecha que va a existir entre un fenómeno químico y un fenómeno eléctrico, ¿no? Y bueno, cuando nosotros hablamos de electroquímica, pues, se nos viene a la mente el estudio de reacciones, ¿no? Que involucran transferencia de electrones, y las cuales denominamos reacciones de reducción y reacciones de oxidación, es decir, ganancia de electrones y pérdida de electrones, ¿no? Y todo ello nosotros lo llevamos a cabo en algo que se conoce como sistema electroquímico, que puede ser un sistema muy simple hasta un sistema muy complejo, lo cual va a estar determinado, pues, del objetivo que nosotros queremos perseguir, ¿no? Pero nosotros podemos pensar, cuando hablamos de un sistema electroquímico, de un vaso, por ejemplo, en el que están inmersos dos electrodos en una disolución que denominamos electrolito, y a la cual podemos estar conectando a una fuente externa, ¿no? Lo que nos va a ayudar, dependiendo de lo que queramos alcanzar, a poder estar induciendo la perturbación que necesitamos para llevar a cabo el fenómeno. Cuando nosotros pensamos en sistemas electroquímicos, prácticamente los podemos dividir en dos. Y uno de ellos, este, que se le conoce como celda voltaica, es aquella en la que nosotros, de alguna manera, aprovechamos el fenómeno químico para poder producir como salida una corriente eléctrica. Por otro lado, hay otro tipo de celdas que se conocen como celda electrolítica, donde hacemos lo contrario, donde tenemos que introducir una energía, una corriente eléctrica, para poder propiciar que el fenómeno electroquímico suceda, ¿no? Prácticamente podemos tener esos dos tipos de sistemas, ¿no? También existen unas que se conocen como celda galvánica, que hacen la misma función, entre comillas, que la celda voltaica, pero ese tipo de celdas tienen una separación física, ¿no? Es decir, que se forman dos semiceldas que pueden estar separadas ya sea por una membrana o pueden estar separadas por un sistema que se le conoce como puente salino, ¿no? Que nos permite separar las reacciones. Pero al fin de cuentas, el objetivo que se busca es el mismo. Y bien, cuando nosotros pensamos en un experimento en electroquímica, de manera general, nosotros podemos decir que excitamos un sistema, es decir, introducimos una perturbación y vemos como salida una respuesta, o observamos el comportamiento que tenemos en función de esa perturbación. En electroquímica, nosotros lo que hacemos es introducir una energía que puede ser potencial en un sistema utilizando una fuente de energía, ¿no? Pensando nosotros en este sistema que les decía yo, que se conoce como sistema electrolítico. Y lo que hacemos es ver cómo se comporta la corriente y en función de lo que nosotros observamos, podemos extraer información para poder explicar de alguna manera lo que sucede, ¿no? Lo que nosotros estamos estudiando. Cuando hablamos de celdas electroquímicas, pues hay varios factores que intervienen, ¿no? O que es importante mencionar. Existen variables, obviamente, de los materiales que utilizamos, conocidos como electrodos, ¿no? Donde va a influir cuestiones como el material, como el área superficial, como la geometría del mismo y en prácticamente la condición que tenga la superficie. También va a pesar variables que se conocen como variables de transferencia de masa. Es decir, cómo las especies están, de alguna manera, comportándose, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta el modo, que puede ser difusión, puede ser convección, es decir, la diferencia de concentración o bien el movimiento mismo de las especies si lo estamos haciendo con agitación. Las concentraciones superficiales que podemos tener cerca del electrodo, si hay fenómenos de absorción. También hay variables importantes, porque yo les comentaba que en el sistema electroquímico hay una separación entre los electrodos y la cual es llevada por una disolución conocida como electrolito. Entonces, también esas variables de la solución pues son importantes, ¿no? Y ahí debemos de tomar en cuenta por la concentración de las especies electroactivas que tenemos en la disolución, es decir, especies oxidantes, especies reductoras, las concentraciones de las especies, por ejemplo, el electrolito que estamos empleando, el pH que estamos empleando, la propia conductividad, etcétera, ¿no? Y bien, el solvente que nosotros estamos utilizando. Tenemos también variables externas, porque nosotros podemos hacer un experimento a condiciones ambientales, pero también en algún momento podemos modificar esas variables externas como temperatura, presión y el tiempo, para ver cómo influyen en lo que nosotros estamos estudiando. Y algo importante también, pues las variables eléctricas, ¿no? Variables eléctricas importantes en electroquímica, ¿cómo? Pues el potencial, la corriente y la carga, ¿no? Que son algo que siempre tomamos en cuenta cuando estudiamos un fenómeno electroquímico. Y bueno, teniendo en contexto eso, teniendo ya una idea general de lo que es la electroquímica, pues es importante nosotros pensar hacia dónde se ha direccionado la electroquímica. Cuando nosotros hablamos de aplicaciones, podemos pensar en muchísimas actualmente, ¿no? Anteriormente solamente se podría, de alguna manera se tenía la idea que se relacionaba la electroquímica con fenómenos de corrosión, es decir, con fenómenos que tenían que ver con el deterioro de materiales. Pero con el tiempo, la electroquímica ha tenido presencia en muchísimas áreas, ¿no? Y una presencia importante que ha permitido tener avances tecnológicos. Y una de esas aplicaciones de las cuales nosotros podemos hablar de manera general son los recubrimientos y nuevos materiales, ¿no? que va destinada a la obtención de materiales por vía electrolítica, es decir, por vía electroquímica, pues para aplicaciones en áreas como la electrónica, la ingeniería de superficies, actualmente el área aeroespacial, ¿no? Donde muchos de los materiales empleados, pues se hacen utilizando principios de electroquímica. Materiales para la protección de corrosión y también para la conversión de energía, ¿no? Otra de las aplicaciones importantes en la cual la electroquímica ha comenzado a tener presencia, pues es la medicina, ¿no? Donde se han hecho investigaciones importantes en el desarrollo de biosensores, ¿no? Sensores que funcionan en términos de principios electroquímicos, que son utilizados para la detección, por ejemplo, de enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de prácticamente la salud del paciente, ¿no? Entonces, comienzan a desarrollarse nuevos dispositivos que tienen presencia e importancia en un área tan relevante como la medicina. Otra parte importante donde la electroquímica tiene presencia, pues es el área ambiental, sin duda, ¿no? Donde se comienzan a utilizar técnicas muy potentes de remediación, ¿no? Podemos estar hablando, por ejemplo, de los procesos de oxidación avanzada, para poder eliminar contaminantes peligrosos, tanto en líquidos como en suelo. Se tienen también por ahí procesos, por ejemplo, como la electrodiálisis, donde es un proceso importante, aunque es un proceso de membrana, pero que al fin de cuentas involucra la imposición de un campo eléctrico para poder eliminar contaminantes presentes en agua, ¿no? Y dentro de esta área también hay una subárea muy importante que se separa un poquito, que es la parte de energía, ¿no? donde la electroquímica ha permitido poder desarrollar dispositivos para la generación y almacenamiento de energía, ¿no? Mediante materiales que funcionan como supercapacitores, por ejemplo, celdas combustibles, ¿no? Que permiten de alguna manera poder generar energía de una manera limpia aprovechando un fenómeno electroquímico, ¿no? Las baterías, actualmente se tienen un avance muy sustancioso en las baterías y se habla que prácticamente va a ser una energía alternativa muy importante en los próximos años, ¿no? Las celdas solares, ¿no? Celdas solares también que al fin de cuentas pues funcionan en términos de principios de electroquímica, ¿no? Dentro de estas celdas solares hay una clasificación o por decirlo una clase más bien de celdas que se conocen como celdas Gratzel, ¿no? Donde el funcionamiento de este tipo de celdas pues es netamente un principio electroquímico, ¿no? Y que se habla que en los próximos años pues van a tener una importante presencia, ¿no? En el sector energético. Entonces, si nosotros observamos nos damos cuenta que la electroquímica ha tenido un gran avance en los últimos años y comienza a tener una presencia importante en áreas muy, muy relevantes, ¿no? Que han permitido al fin de cuentas pues solucionar problemas o necesidades que nos atañan a nosotros los humanos. Dentro de estas aplicaciones también otra parte importante pues son las aplicaciones que van destinadas al área agroalimentaria. Y esta área agroalimentaria ha comenzado de alguna manera a relacionar la electroquímica, ¿no? La electroquímica ha comenzado a estar presente a solucionar problemas importantes. Hay investigaciones, por ejemplo, que hablan del desarrollo de biosensores electroquímicos, ¿no? Para una variedad de analitos importantes. Es decir, para poder detectar analitos importantes que son de relevancia o de importancia en el área agroalimentaria, ¿no? Se desarrollan, por ejemplo, electrodos serigrafiados de carbono, se modifican los mismos para poder eficientar esa detección de esos analitos que nosotros queremos detectar, ¿no? Y que son de importancia en el área agroalimentaria. Para el reconocimiento, cuando se hace la modificación, utilizan diferentes elementos, ¿no? Que van desde enzimas, anticuerpos hasta estétameros, ¿no? Para poder mejorar esa detección. También se ha comenzado a desarrollar el desarrollo de sensores de alguna manera y de utilizar las técnicas electroquímicas para poder detectar plaguicidas presentes, ¿no? Tanto en aguas residuales como en algunos alimentos y donde lo que se ha hecho también es modificar electrodos para de alguna manera poder detectar de una manera rápida y de una manera precisa ciertas concentraciones de esos plaguicidas, ¿no? Se han hecho, por ejemplo, cosas como las que les muestro que son electrodos de oro donde se modifican con polipirrol que de alguna manera es sensible a la detección de glifosato, ¿no? Que es uno de los de los plaguicidas que se utilizan mucho en la agricultura y que es uno de los de los plaguicidas pues que se ha detectado que es altamente tóxico, ¿no? Entonces, hay estudios donde han enfocado este tipo de materiales a la detección de este tipo de plaguicidas tanto en aguas residuales como en algunos alimentos, por ejemplo, como pepino, ¿no? Y han logrado tener resultados satisfactorios. Otras de las aplicaciones que de alguna manera nosotros podemos mencionar obviamente yo no estoy hablando de que sean las únicas, ¿no? Estoy tomando ejemplos para que ustedes se den cuenta que al fin de cuentas la electroquímica está comenzando a tener una presencia en esta área, ¿no? Que anteriormente no la tenía y donde esos principios que rigen la electroquímica están siendo útiles para poder resolver problemas que atañen a esta área agroalimentaria. Y uno de esos ejemplos es el desarrollo de bionanocompósitos, ¿no? Que al fin de cuentas son materiales híbridos que involucran por ejemplo materiales como metales con polímeros pero donde este desarrollo ha ido más allá y lo que están tratando de hacer es involucrar no solo polímeros no sintéticos sino pensar en polímeros biodegradables que al fin de cuentas permitan poder resolver un problema o problemas que se presentan en el área agroalimentaria. Una de las aplicaciones que se piensa es poder destinar estos bionanocompósitos al envasado de alimentos y en ese sentido se está tratando de utilizar este tipo de materiales porque han demostrado que esas las propiedades que presentan materiales como nanopartículas que puede ser por ejemplo dióxido de titanio plata han utilizado también por ahí matita etcétera presentan una actividad antimicrobiana de manera que pueden de alguna manera inhibir la proliferación de microorganismos que están presentes en los alimentos y que pueden causar enfermedades también se ha pensado que este tipo de materiales puedan ser una pues una alternativa tal vez viable para poder este minimizar las enfermedades que causan en algún tipo de microorganismos sobre alimentos como frutos y vegetales que al fin de cuentas son causados por microorganismos ¿no? Entonces es una de las alternativas viables que se están comenzando a desarrollar porque este tipo de materiales al involucrar nanopartículas como la que le mencioné tienen la capacidad de generar o producir especies reactivas de oxígeno las cuales son altamente oxidantes y llegan a ocasionar afectaciones en la membrana de los microorganismos pues ocasionando su muerte ¿no? Por otro lado una de las actividades muy importantes en el área agroalimentaria es sin duda la medición de la capacidad antioxidante actualmente se busca el desarrollo de alimentos que se conocen como alimentos funcionales donde aparte de nutrir aparte de satisfacer una necesidad para el ser humano puedan tener ciertas propiedades ya sea por ejemplo para contrarrestar algunas enfermedades o poder de alguna manera tener un efecto determinado en el cuerpo humano ¿no? y entre ellas se encuentran moléculas que se conocen como moléculas antioxidantes donde son moléculas que de alguna manera tienden a neutralizar por decirlo de una manera a esos compuestos que llegan a nuestro cuerpo y que de alguna manera pueden propiciar un deterioro y esos compuestos por decirles un ejemplo son los compuestos fenólicos y comúnmente se tienen otro tipo de técnicas que son netamente técnicas espectrofotométricas que se utilizan para poder determinar esa capacidad que pueden tener algunos componentes naturales que se encuentran en los alimentos ¿no? como los compuestos fenólicos y en este sentido en función de que ese fenómeno que hacen las moléculas antioxidantes son netamente reacciones óxido reducción pues están pensando o se está pensando en establecer una metodología que permita por medio de técnicas electroquímicas determinar esa capacidad antioxidante ¿no? al fin de cuentas que la esencia de la electroquímica pues son reacciones de esta índole ¿no? ahora bien para poderles encaminar ya que han escuchado ustedes todo esto a las cosas que nosotros hemos tratado de desarrollar en nuestro laboratorio teniendo como antecedente todo esto que anteriormente les he mencionado junto con lo que establecimos en su momento como líneas de investigación voy a tocar un tema asociado a un proyecto que desarrollamos hace aproximadamente un año en el que quiero mostrarles más que nada la potencialidad que llega a tener la electroquímica para poder como lo había dicho anteriormente abordar problemáticas que se presentan en el área agroalimentaria y esta parte era importante porque hasta hace algunos años la electroquímica al menos en nuestra región de aquí en Nayarit no había sido explotada y sobre todo no había sido involucrada a esta área tan importante que es una de las áreas más importantes para el estado porque es un estado donde su actividad es principal es la actividad agrícola entonces este proyecto surge a raíz de ello y nosotros utilizamos la electroquímica para poder alcanzar o desarrollar un material que pudiera solucionar un problema o una de las tantas problemáticas que se presentan en el área agroalimentaria nosotros cuando comenzamos a desarrollar la electroquímica partimos de proyectos donde de alguna manera comenzara de una manera gradual a tener presencia la electroquímica en las actividades que se desarrollaban en el posgrado que es un posgrado como lo comente de alimentos primeramente comenzamos a desarrollar un proyecto que se denominó estudio del efecto del potencial óxido de reducción sobre el crecimiento y sobrevivencia de pseudomonas y ringue bacteria fitopatógena del tomate es decir que nosotros pretendíamos de alguna manera aprovechar variables importantes como lo son el potencial óxido de reducción para poder controlar el ambiente donde se desarrolla esta bacteria que causa enfermedades en el tomate lo hicimos utilizando algunos compuestos químicos que cambiaban el ambiente y al cambiar ese ambiente donde se desarrollaba la bacteria controlaban de alguna manera la incidencia del mismo y por lo tanto visualizándolos visualizándolo en términos aplicativos de alguna manera pues la enfermedad tendía a disminuir esto lo pudimos controlar y estudiar aplicando principios de electroquímica pero también lo que hicimos es unir esta parte que tenía que ver con la biología molecular para poder de alguna manera explicar qué era lo que ocurría referente al microorganismo cuando nosotros cambiábamos su ambiente entonces de esa manera este proyecto permitió unir dos disciplinas que en su momento aparentemente estaban como muy alejadas una de otra después de ello planteamos otro proyecto se planteó otro proyecto que se denominó implementación de técnicas electroquímicas en el estudio de inhibición enzimática de tirosinasa por péptidos reactivos extraídos de sorbo blanco o variedad perlas en 101 esta enzima denominada tirosinasa es una de las enzimas que es causante del pardeamiento de los frutos ustedes han visto en el mercado muchas veces por ejemplo frutos como el plátano que ustedes lo ven y al tiempo se empiezan a presentar una serie de manchas y eso realmente pues afecta netamente la calidad del fruto porque todo entra por la vista entonces cuando nosotros vemos un alimento en esas condiciones pues no lo compramos entonces lo que pretendíamos es utilizar una fuente vegetal que nos permitiera obtener una molécula que de alguna manera fuera natural y que permitiera controlar esa afectación que ocurrían en los en los en los en los frutos ¿no? donde pretendíamos pues que de alguna manera inhibiera esta enzima y pues por lo tanto el pardeamiento ¿no? y lo que hicimos fue involucrar las técnicas electroquímicas donde demostramos que esas técnicas eran muy potentes para poder estudiar el mecanismo por el cual esos péptidos extraídos del sorgo blanco inhibían a la enzima ¿no? y no solamente poderlo estudiar por técnicas espectrofotométricas sino que de alguna manera el conjunto de las dos podía obtener un resultado pues más más satisfactorio y permitía de alguna manera tener una comprensión más global de qué era lo que estaba ocurriendo después de ello se desarrolló un proyecto que es del cual les voy a hablar y ahorita voy a entrar en detalle en ello que denominamos síntesis y caracterización del material compósito con base en nanopartículas de magnetita obtenidas y electroquímica modificados con quitosano para su potencial aplicación en la industria agroalimentaria ¿no? y ahorita voy a entrar en detalle en ello y actualmente ahorita hay dos estudiantes que están cursando la maestría están desarrollando estos dos proyectos uno de ellos se denomina efecto de campo eléctrico de baja intensidad sobre el proceso de germinación y rutas de señalización asociadas al estrés abiótico en semillas de tomate donde lo que se pretende o lo que se está buscando es ver cómo una imposición eléctrica puede mejorar el proceso de germinación de las semillas de tomate se ha visto que ese tipo de perturbaciones llega a tener mejoría en esos parámetros de germinación y llega a tener mejoría incluso en el desarrollo de las plantas sin embargo aunque es un concepto que no es actual que se conoce ya desde hace muchos años no hay un estudio que profundice y que ayude a explicar el por qué ocurre ¿no? entonces estamos desarrollando este proyecto donde lo que pretendimos también involucrar esta otra área como la biología molecular para de alguna manera aportar información que nos ayude a entender cómo es que ocurre dado que hay poca información que explique qué es lo que propicia esta imposición eléctrica sobre los parámetros de germinación es decir qué es lo que logra para que se vea mejorada la germinación y se vea mejorada el desarrollo de las plantas también actualmente hay un proyecto que se conoce o que denominamos perdón implementación de la electrodiálisis con membranas de ultrafiltración para la obtención de péptidos reactivos con potencial agroalimentario a partir del sorbo blanco que es un proyecto que se derivó de este que anteriormente habíamos estudiado donde lo que pretendemos hacer es utilizar un dispositivo que involucra tanto el proceso de electrodiálisis como la ultrafiltración y que permite obtener péptidos de cierto tamaño y con carga eléctrica ya que se ha reportado que ese tipo de péptidos con carga eléctrica pueden tener propiedades biológicas muy puntuales como actividad antioxidante entre otras y lo que pretendemos es utilizar este dispositivo para poder alcanzar ese objetivo de obtener esos péptidos de determinado tamaño y determinada carga entonces es un proyecto que actualmente estamos desarrollando cabe señalar que hay pocos reportes donde han implementado este tipo de tecnología involucrando la electrodiálisis y ultrafiltración y más aún que no hay ningún reporte que haya plasmado la utilización del sorbo blanco para la obtención de este tipo de péptidos y bien para poderles explicar más a fondo lo referente a los casos de estudio que nosotros estamos realizando en el grupo me centré en este proyecto que ilustro en este recuadro de color naranja ¿no? ¿por qué razón? porque es uno de los proyectos relativamente recientes que acabamos de terminar y porque es un proyecto que permite visualizar la electroquímica como una disciplina que permite sintetizar un material y que de alguna manera también nos sirve para poder caracterizar ese material y para ello quiero encaminarlos hacia la ilustración de este proyecto y bien este proyecto consistía en poder utilizar obtener partículas de magnetita porque se había visto en la literatura que era un material que podía tener una potencialidad para una problemática que se presenta en el área agroalimentaria en los alimentos muchas veces puede haber presencia de microorganismos donde esos microorganismos pueden transformarse o son más bien microorganismos que son considerados patógenos o patógenos que pueden causar enfermedades en los seres humanos hay reportes en la bibliografía donde mencionan que llegan incluso a ocasionar en algunas ocasiones en algunas veces la muerte entonces es una problemática importante que en el mundo se está tratando de abordar de tratar de alguna manera de controlar la proliferación de este tipo de microorganismos presentes sobre alimentos para tratar de evitar que se presenten este tipo de enfermedades y en ese sentido una alternativa que se está estudiando es el implemento de partículas como plata como óxido de zinc de dióxido de titanio que se ha visto que llegan a tener actividad antimicrobiana contra cierto este tipo de microorganismos y en ese sentido en algunos reportes nosotros habíamos visto que partículas de magnetita habían sido utilizados para este fin pero en el área ambiental sobre todo para el tratamiento de aguas donde habían demostrado tener buena eficacia en la eliminación de microorganismos que estaban presentes en las aguas y esto era fundamentado porque este tipo de partículas al tener un contacto directo con microorganismos que por el propio metabolismo llegan a producir peróxido de hidrógeno y al estar en contacto con hierro presente en la magnetita se producen reacciones tipo Fenton o tipo de ciclo de Haber-Waste de manera que al llevarse a cabo esa reacción producen especies reactivas de oxígeno que pueden desestabilizar la membrana de los microorganismos pueden de alguna manera ocasionar estrés estrés oxidativo y causar la muerte recordando que esas especies reactivas de oxígeno pues son especies que son altamente reactivas entonces tratamos de tomar esa idea y revisando la bibliografía había muy poco o nulo de la utilización de este material en el área agroalimentaria entonces decidimos plantearlo como idea ¿no? y hubo una chica que nos apoyó en el desarrollo de este proyecto ¿no? en sus estudios de maestría y bien nosotros habíamos también visto por ahí que para que esto pueda llevarse a cabo es necesario que la magnetita pueda tener un acercamiento lo más puntual posible en el microorganismo y de lo que nosotros habíamos visto reportado es que cuando se obtienen por métodos convencionales como los que ustedes están viendo en su pantalla se obtenían partículas con una carga negativa de manera que el poder nosotros destinarlas a esta actividad o a este tipo de microorganismos tienen una carga en su membrana negativa existían fuerzas de repulsión de manera que la reacción pues se veía afectada y por lo tanto no se podía observar una inhibición entonces se pensó en modificar las partículas con quitosano de manera que al hacer ese tipo de estrategia se buscaba modificar la carga de la magnetita hacerla de una manera más positiva y que de esa manera pudiera tener una mejor interacción para poder eficientar al fin de cuentas la reacción por ejemplo tipo phantom y que se pudieran producir las especies reactivas de oxígeno que pudieran afectar al microorganismo y en ese sentido nosotros estamos en colaboración con el doctor René Antaño de CIDETEC y el doctor Aaron Rodríguez de la Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jauregui y ellos hace un tiempo habían desarrollado un método electroquímico que permitía obtener partículas de magnetita y era un método eficiente porque permitía de alguna manera controlar el tamaño de las partículas y donde nosotros de acuerdo a literatura podíamos visualizar que al obtener tamaños de partícula pequeño podíamos tener una mejor relación superficie volumen y por lo tanto eso debería de influir netamente en el objetivo que nosotros perseguíamos entonces comenzamos a utilizar este método electroquímico donde cabe mencionar que es un método que jamás había utilizado en el área agroalimentaria al menos y que era en lo que consistía este método electroquímico teníamos un sistema donde ese sistema electroquímico estaba conformado por dos electrodos de hierro de hierro de alta pureza y teníamos también por ahí un electrodo de referencia es decir un electrodo contra el cual íbamos a medir la diferencia de potencial pero que no intervenía en la reacción es decir su potencial prácticamente permanecía constante y en ese sistema se llevaba a cabo al momento de imponer una energía nosotros lo que hacíamos era estar imponiendo un potencial en un sentido y un potencial en otro sentido que se conoce como pulsos asimétricos es decir que lo que hacemos es cambiar la polaridad de los electrodos que estamos utilizando ¿qué quiero decir con eso? que el electrodo por ejemplo que estaba trabajando como cátodo al imponer otro potencial trabajaba como ánodo y de la misma manera el contraelectrodo es decir el ánodo en un momento trabajaba como ánodo y en otro momento trabajaba como cátodo y eso permitía primeramente cuando nosotros imponíamos el potencial producir estas reacciones pero al tiempo de que se invertía esta reacción que se producía en el contraelectrodo después se producía en el electrodo de trabajo y estas reacciones de aquí se producían ahora de manera contraria en el electrodo o en el electrodo contrario entonces posterior a ello producíamos ciertas especies que permitían formar oxidróxido de hierro donde ese oxidróxido de hierro cuando también se formaba perdón un hidróxido de hierro y después estas especies por ejemplo en el caso del oxidróxido de hierro reaccionaba con el hidrógeno que se estaba produciendo en uno de los electrodos y formaba la magnetita pero también a su vez electroquímicamente sucedían estas dos reacciones que permitían producir la magnetita una de las ventajas del método era que al momento de nosotros estar imponiendo un potencial es decir un cambio de potencial primero en un sentido y en otro sentido en un sentido en otro sentido durante un determinado tiempo lo que lograba es que siempre se tenían las especies presentes para poder formar la magnetita y no tendríamos que estar dependiendo por ejemplo de procesos de difusión para que se pudiesen llevar a cabo las reacciones entonces para nosotros poder saber qué energía era la que nosotros teníamos que imponer para llevar a cabo la síntesis de la magnetita que les mostré anteriormente y saber también en qué tiempo utilizamos estas técnicas estas técnicas electroquímicas como lo son la cronoamperometría donde lo que nosotros buscábamos tanto en un sentido anódico como en sentido catódico es ver el tiempo que nosotros íbamos a dejar el pulso tanto en un sentido como en otro donde de alguna manera sólo permitiera obtener un proceso de transferencia electrónica es decir de transferencia de carga que solamente estuviera o fuese dependiente de este proceso y no de procesos de difusión entonces si ustedes ven esta gráfica está muy bien delimitada donde nosotros podemos observar los cambios que son relacionados netamente con procesos de transferencia de carga entonces en ese sentido en el análisis que hicimos determinamos un tiempo de 5 segundos y un tiempo de 7 segundos tanto para el pulso anódico como para el pulso catódico y también utilizamos estas técnicas electroquímicas denominadas voltamper voltametría lineal que nos permitía de alguna manera seleccionar los potenciales a los cuales yo iba a llevar a cabo o íbamos a llevar a cabo la síntesis nosotros hicimos estas respuestas por ejemplo en el caso del sentido de reducción donde se lleva a cabo la reacción de reducción nosotros veíamos que se formaba una caída bueno había una caída dependiente aproximadamente menos punto 8 volts donde se llevaba a cabo la reducción de hierro 3 a hierro 2 y posteriormente veíamos otra señal esto que ven aquí que estaba asociada a la reducción de hierro 2 a hierro 0 por otro lado en el sentido anódico veíamos un cambio dependiente aquí no veíamos un pico pero donde de acuerdo a bibliografía observamos que ese cambio dependiente aproximadamente en menos punto 2 era donde iniciaba la reacción por ejemplo de la oxidación de hierro 0 a hierro 2 y posteriormente a ese potencial se presentaba la reacción de hierro 2 a hierro 3 que era lo que buscábamos seleccionar los potenciales que nos permitieran poder tener en el medio las especies necesarias para poder formar la magnetita y de acuerdo a un análisis que se hizo con estos resultados seleccionamos el potencial de menos punto 92 en el caso del sentido catódico y 0.3 volts en el sentido anódico con esos potenciales nosotros garantizábamos que íbamos a tener las especies necesarias para poder formar la magnetita cabe señalar que este este experimento que realizamos en la síntesis de magnetita tuvo una duración de dos horas y bueno cuando ya obtuvimos el polvo es decir las partículas de magnetita lo que hicimos fue mantener una parte como se le dice en bibliografía desnuda es decir la magnetita sola y otra la modificamos de manera superficial con quitosano donde lo que hicimos fue disolver 20 miligramos de quitosano en 100 mililitros de agua de ionizada que contenía ácido acético unomolar y se agitó en parrilla de agitación a 1500 revoluciones por minuto durante 5 minutos y posteriormente se disolvieron las 70 miligramos de las nanopartículas desnudas en la solución de quitosano previamente preparada se dejó ahí 18 horas agitando y posteriormente se llegó a ¿cómo se llama? a centrifugación seguimos una metodología ya establecida en bibliografía y con ello al menos hasta ese momento nosotros teníamos un material que era la magnetita desnuda y una magnetita que estaba modificada con quitosano entonces cuando ya obtuvimos el material pues nosotros intuíamos que lo teníamos entonces nosotros lo que hicimos fue caracterizar ese material algo importante que yo quiero mencionar es que la electroquímica pues no es todóloga es una herramienta analítica a fin de cuentas complementaria y que se complementa con otro tipo de técnicas para poder tener la mayor información posible para alcanzar el objetivo que nos proponemos y para ello lo primero que hicimos fue hacer esta difracción de rayos X aquí lo que se pretendía y destaco que el color verde es atribuido a la magnetita recubierta con quitosano y la línea azul está asociada a la magnetita sola o la magnetita desnuda lo que pretendíamos es pues ver si teníamos los planos cristalográficos que estaban asociados a la magnetita y pudimos determinar por ejemplo en el plano 331 que teníamos realmente la magnetita aunque también encontramos por ahí presencia de magemita pero en menor proporción cuando uno hace este tipo de estudios se comparan con una base de datos y nosotros los comparamos con los patrones asociados a magnetita a magemita y hematita que son ciertos arreglos cristalográficos que podría tener este tipo de materiales y nosotros obviamente lo que buscábamos es que predominantemente existiera la magnetita y nosotros lo que observamos al menos fue que si teníamos la magnetita aunque se veían por ahí algunos picos asociados a la magemita sin embargo de manera visual a nosotros revisar el polvo que obteníamos tenía un color negro negro oscuro que es atribuido netamente a la magnetita entonces nosotros en ese momento concluíamos que teníamos en mayor proporción la magnetita también con un análisis de estos difractogramas empleando esta ecuación pudimos calcular o estimar el tamaño de la partícula donde lo que les muestro en la tabla arrojaba aproximadamente en promedio tener un tamaño aproximadamente menor a 25 nanómetros es decir que logramos tener partículas en escala nanométrica y que cuando nosotros modificábamos con el quitosano prácticamente el tamaño se mantenía no había una afección por el quitosano o que de alguna manera el quitosano pudiese afectar el arreglo cristalográfico del material eso se mantenía y prácticamente era el mismo comportamiento para los dos materiales posterior a ello lo analizamos por medio de microscopía electrónica de barrido bajo estas condiciones que les muestro en la parte inferior algo importante antes de continuar con esto que quiero mencionar es que las nanopartículas de magnetita fueron modificadas con 0.02% de quitosano ¿por qué hago este paréntesis? porque es bien sabido en la bibliografía lo reportan que el quitosano puede tener actividad antimicrobiana sin embargo también se ha reportado que en una concentración de 0.02% no muestra esa actividad de manera que nosotros podríamos estar seguros que esa actividad antimicrobiana debería de ser netamente debido a la magnetita y bien ¿qué pudimos observar en microscopía? observamos una morfología que denotaba una cierta aglomeración aparente y donde esa aglomeración podría de alguna manera deberse al tamaño mismo de la nanopartícula sin embargo alcanzaba a observarse una apariencia tal vez semiesférica ¿no? cuando nosotros analizamos esto mismo la izquierda es para la magnetita desnuda y la derecha para la magnetita con quitosano pudimos observar esta mancha blanca que ustedes están observando donde esa apariencia algodonosa de acuerdo a lo reportado es atribuido netamente al quitosano en la parte inferior les muestro algo que ya han reportado la bibliografía y veíamos que la apariencia que llegamos a tener con uno o lo que está reportado con respecto a lo que nosotros teníamos eran muy similares con este tipo de experimentos al menos nosotros podíamos comprobar de alguna manera indirecta que el quitosano estaba presente en las nanopartículas ¿vale? cómo estuviera recubierto no lo sabemos pero al fin de cuentas el quitosano estaba que era el objetivo que se pretendía ¿no? porque también podía ocurrir que al momento de recubrir nosotros la nanopartícula con el quitosano tal vez el quitosano se fuera en los lavados y tendríamos una partícula pero sin el quitosano ¿no? entonces no alcanzaríamos el objetivo que nosotros nos habíamos pretendido o habíamos planteado también hicimos un análisis por microscopía de transmisión electrónica de transmisión sin embargo aquí quiero hacer un paréntesis si ustedes observan las fotomicrografías se darán cuenta que hay un efecto como que hace que la imagen se vea un poco borrosa es por eso que nosotros estamos tratando de repetir estos experimentos pero por la pandemia se atrasó bastante para poder ver si con un equipo de mayor resolución podemos mejorar esto pero bueno con lo que teníamos ¿qué pudimos observar? pudimos observar que se tenían partículas que tenían una tendencia esférica ¿no? podríamos ver que al fin de cuentas cuando teníamos la magnetita desnuda podía observarse la forma de la partícula y que al momento de incorporar el quitosano no se llegaba a perder esto ¿no? tendía como a verse un poco aglomerado donde de acuerdo a reportes como lo que están viendo aquí en la parte inferior de la lámina se atribuía a la presencia del propio quitosano ¿vale? nosotros en su momento no sabíamos si esto podría tener una afección para el objetivo que nosotros perseguíamos lo que sí nos decía es que teníamos partículas con una apariencia esférica y que el quitosano estaba ahí ¿no? porque al fin de cuentas la forma en que veíamos uno y otro pues era totalmente diferente algo importante cuando uno trata de desarrollar partículas es garantizar que esas partículas llegan a tener una estabilidad y para poder nosotros determinar esa estabilidad se hacen determinaciones de potencial Z ¿sale? donde esa cantidad de energía denota esa estabilidad que pueden tener las partículas es decir la estabilidad que tienen para no aglomerarse ¿vale? lo que buscamos es que las partículas puedan estar estables y puedan estar lo más separadas posibles unas de otras ¿vale? por fuerzas de repulsión entonces cuando determinamos o hicimos esa determinación observamos que teníamos valores de potencial Z positivos que al fin de cuentas también se ha reportado que ese valor de potencial Z está asociado a la carga que puede tener la partícula si recordamos un poco nosotros necesitábamos que esa nanopartícula tuviera una carga positiva para que de alguna manera pudiera tener una mejor interacción con el microorganismo y de acuerdo a estos resultados nosotros evidenciábamos en ese momento que lo estábamos logrando que observábamos también que existía una mejora al momento que nosotros recubríamos la nanopartícula con el quitosano es decir que todavía se hacía el potencial Z más positivo ¿qué nos quería decir en ese momento? que esa partícula recubierta con quitosano debería de tener una mejor interacción con el microorganismo y por lo tanto debería de tener una mejor actividad antimicrobiana cabe resaltar también que algo que no habíamos visto con otros métodos convencionales que se utilizan para la síntesis de magnetita era que con este método electroquímico nosotros lograbamos tener partículas con una carga aparente positiva ya que con los métodos convencionales se llegan a obtener partículas de magnetita pero con una carga negativa eso es importante y yo creo que es relevante resaltarlo ahora bien lo que decidimos hacer es hacer una caracterización electroquímica del material ¿por qué razón? nosotros ya podríamos intuir que teníamos la magnetita de un tamaño nanométrico y que teníamos la magnetita con un recubrimiento de quitosano por decirlo de una manera pero no sabíamos si al momento de recubrirlo con el quitosano pudiéramos de alguna manera estar afectando su reactividad y que eso de alguna manera pudiera afectar la reacción que necesitamos para que se formen las especies reactivas de oxígeno y para ello lo que hicimos fue primeramente preparar electrodos de pasta de carbón donde lo que se combina es grafito se combina aceite de silicón y las nanopartículas que nosotros queremos estudiar se agrega ciertas proporciones de cada una se hace una mezcla homogénea y posteriormente se pasa a un recipiente que es no más una jeringa donde se compacta para poder formar un cilindro con una una pasta en la parte inferior que permita formar este un diámetro aproximado de reacción de 0.46 centímetros ¿no? y se le coloca un alambre de cobre para poder hacer el contacto y llevar a cabo el estudio es lo que pretendemos con este electrodo pues poder estudiar la reactividad que podrían tener las partículas que habíamos nosotros obtenido para ello utilizamos primeramente voltametría lineal en la parte izquierda de la pantalla les muestro la respuesta voltamperométrica de las nanopartículas en sentido anódico donde nosotros observamos un pico tanto para la nanopartícula recubierta con quitosano que es la línea verde como para la nanopartícula desnuda que es la línea azul característica de la oxidación de la magnetita ya está reportado y observábamos que esa respuesta no se afectaba por la presencia del quitosano ¿no? y aparecía aproximadamente el mismo valor de energía ¿no? en el lado derecho les coloco la respuesta donde esa línea rosada es característica de la oxidación del quitosano hicimos un electrodo donde lo que hicimos fue incorporar solamente el propio quitosano porque lo que nosotros queríamos es ver si este pico pudiese verse afectado por el propio quitosano que estaba sirviendo como recubrimiento y si ustedes se dan cuenta los potenciales a los que ocurre uno y otro son totalmente diferentes y estos picos asociados a la oxidación del quitosano a los grupos hidroxilo y a los grupos amino que tiene presente el quitosano no se llegan a observar cuando nosotros recubrimos la magnetita o es decir cuando unimos magnetita con quitosano probablemente hay dos opciones o se está estabilizando el material o bien necesitamos una mayor cantidad de energía para poder observar estas respuestas ¿no? pero al fin de cuentas con ello podíamos denotar o darnos una idea que la reactividad del material se seguía manteniendo ¿no? ahora ¿qué ocurrió cuando nosotros lo vimos en sentido de reducción? bueno primeramente el lado derecho muestro la respuesta característica del quitosano donde se observan dos ondas o dos picos que están asociados a la reducción del quitosano de los grupos hidroxilo y de los grupos amino ¿vale? tanto el pico 1 como el pico 2 en el lado izquierdo les muestro la respuesta electroquímica donde ustedes ven una línea negra esa línea negra es el electrodo simplemente de pasta de carbón que no contiene las nanopartículas y ustedes ven no se ve ningún pico ¿no? ¿por qué? porque no tienen material que a menos en ese intervalo de energía permita una reacción ¿no? caso contrario cuando nosotros tenemos el electrodo con las nanopartículas en el caso de la línea azul se debe a la respuesta característica de las nanopartículas desnudas es decir aquellas que no contienen quitosano y podemos ver dos picos ¿sale? donde el primer pico está asociada a la reducción de la magnetita la cual produce iones de hierro más 2 y donde el segundo pico está asociada a la reacción que ocurre de hierro 2 a hierro 0 ¿sale? entonces ¿qué veíamos? que al fin de cuentas podíamos visualizar la reactividad o las reacciones electroquímicas que se suscitan por la magnetita la línea verde son las nanopartículas que fueron recubiertas con quitosano si ustedes se dan cuenta podemos ver que en el pico 4 y en el pico 1 son respuestas muy similares a las que observamos en la línea azul de tal manera que nos damos cuenta que las reacciones de reducción de la magnetita se presentan sin embargo en ese sentido logramos ver dos ondas más una que lo denoto con el número 2 y el número 3 que son las respuestas características al quitosano es decir que en ese material es posible ver en sentido de reducción la respuesta de la magnetita y del quitosano bien continuando con la caracterización electroquímica decidimos utilizar una técnica y esta la catalogo un poquito separada porque es una técnica muy puntual y muy precisa que hasta donde sea hay un grupo muy fuerte en la UDG donde hay una persona que tengo el gusto de conocer que es la doctora Roxana Larios es experta en esta técnica yo no me considero experto pero en muchas de las cosas que realizo la llego a utilizar para poder obtener que sea información valiosa para el objetivo que yo pretendo perseguir y bueno aquí brevemente les trato de explicar qué es impedancia aquí como lo menciona impedancia puede verse como una resistencia dependiente de la frecuencia cuando nosotros en un experimento electroquímico común aplicamos corriente directa hay una relación en términos de la ley de Ohm del potencial y de la corriente entonces nosotros podemos ver esa semejanza de la impedancia con una resistencia pero a diferencia de esto que les menciono de la ley de Ohm esto ocurre en términos de perturbaciones sinusoidales ¿sale? donde lo que hacemos es en el sistema introducir una perturbación en corriente alterna con un comportamiento sinusoidal y lo que obtenemos como respuesta pues es una respuesta en corriente pero también en forma sinusoidal y aquí cabe mencionar que la respuesta que llegamos a obtener tiene un desfasamiento ¿no? de acuerdo a las expresiones matemáticas que les estoy mostrando ahora cuando nosotros lo vemos en términos de un gráfico obtenemos este tipo de respuestas como el que ustedes están viendo ¿no? que es un semicírculo ¿no? donde podemos nosotros detectar parámetros importantes donde uno de ellos es la resistencia de la disolución que podemos verlo a frecuencias altas donde la altura del semicírculo está asociado a la capacitancia que se llega a formar en esa interf... perdón en esa interfase que yo les mostraba ¿no? en la interfase electrodo-disolución ¿no? y la cual va a ser muy dependiente pues del tipo de material que nosotros estamos estudiando y también hay otro parámetro importante que vemos a bajas frecuencias que se le denomina resistencia a la transferencia de carga es decir ¿qué tan fácil el material o es para el material transferir electrones? y para el objetivo que nosotros perseguíamos era visualizar este parámetro ver si esa resistencia o esa facilidad para transferir electrones se llegaba a afectar por la presencia del quitosano entonces utilizando los mismos electrodos de carbón hicimos este estudio donde lo que ustedes están viendo en su pantalla y solamente me voy a centrar en el diagrama de Nyquist que es este denotado con la letra mayúscula ustedes observan una curva donde es el principio de un semicírculo si nosotros siguiéramos la tendencia de esto nos daríamos cuenta que es un semicírculo enorme ¿vale? ¿qué nos quiere decir eso? el electrodo de pasta de carbón tiene una dificultad para poder transferir los electrones es decir que se necesita una gran cantidad de energía para poderlo transferir ¿ok? y esos parámetros que nosotros o que yo les mencionaba anteriormente se obtienen por medio de una simulación utilizando un circuito equivalente que es como el que están viendo en su pantalla ¿no? donde cada uno de esos parámetros pues está asociados a los fenómenos electroquímicos que están sucediendo en lo que nosotros estamos estudiando ahora ¿qué ocurrió cuando nosotros hicimos esa misma caracterización para los materiales que habíamos obtenido? primeramente centrándome en el diagrama de Nyquist esta parte o esta línea o este espectro azul que ustedes están viendo está asociado al material de la magnetita desnuda ¿qué podríamos ver? bueno si nosotros hacíamos un zoom nos dábamos cuenta que había un pequeño semicírculo ¿no? a altas frecuencias y si ustedes de alguna manera trasladaran este semicírculo nos daríamos cuenta que los valores de resistencia son netamente bajos ¿no? que quiere decir que de una manera entre comillas fácil la magnetita es capaz de transferir los electrones pero ¿qué pasaba cuando nosotros lo recubríamos con quitosano? y me centro en la línea verde si ustedes ven el semicírculo es mucho mayor entonces ¿qué nos decía eso? que al momento de recubrir la magnetita con el quitosano parece que de alguna manera tiende a complicarse esa transferencia de electrones en ese momento viéndolo como lo estamos nosotros visualizando pues sería una dificultad porque probablemente la reactividad de la magnetita se iba a ver afectada pero ¿cuánto estaría incrementando? no lo sabíamos para ello era necesario hacer una simulación en el caso de la línea rosada esta es la respuesta característica en impedancia del quitosano ¿qué podemos ver? se ve un semicírculo enorme ¿vale? y se ve como un pequeño semicírculo en esta zona de aquí en altas frecuencias donde ese pequeño semicírculo estaba asociado a una transferencia de electrones a una facilidad para transferir de electrones del propio quitosano y posteriormente veíamos este otro semicírculo muy bien definido ¿no? en el caso de la magnetita desnuda y la magnetita con quitosano también se ve una tendencia pero no se logra completar el semicírculo ¿no? esto ahí también tiene que ver mucho por el equipo que empleamos ¿no? que no nos permitía ir a frecuencias mucho más bajas porque comenzaba a verse un ruido que afectaba el experimento pero al fin de cuentas perdón perdón la interrupción lo que pasa es que estamos sobre tiempo ah ok ya voy a terminar muchas gracias sí sí perdón ok me emocioné bueno al fin de cuentas veíamos las respuestas para cada uno de los materiales y bien cuando nosotros hicimos la simulación que pudimos ver me voy a centrar en el quitosano perdón en la magnetita y el quitosano la magnetita con quitosano yo les decía que al fin de cuentas cuando teníamos la magnetita sola se veía una resistencia netamente baja donde pareciera que la transferencia de electrones era muy fácil cuando nosotros recubrimos con quitosano realmente no fue un valor tan grande como lo veíamos en la gráfica sino que cambió aproximadamente de 23 a 86 eso que quería decir que aún estando presente la magnetita permitía de alguna manera la transferencia de electrones y bien cuando ya logramos ver eso lo que hicimos ahora fue visualizar la actividad antimicrobiana y pudimos ver donde esta gráfica en negro se refiere al control es decir a donde no estamos utilizando magnetita y podemos ver que cuando nosotros utilizamos las nanopartículas podemos ver que hay una disminución notoria es decir que la nanopartícula tanto con quitosano que es esta esta zona de aquí perdón como la que no tiene quitosano demuestran una actividad antimicrobiana y si yo me centro en el color verde asociado a la magnetita desnuda y la azul asociada a la magnetita con quitosano podemos darnos cuenta que llegan a existir diferencias significativas que quiere decir que la magnetita con quitosano tiene todavía una mayor actividad antimicrobiana sobre este microorganismo bien ya manera de conclusión pues que les quiero que les quiero comentar bueno el fin de cuentas la electroquímica es una potente herramienta analítica útil en el estudio de mecanismos y procesos de importancia en las áreas tanto de biotecnología y alimentos y que al fin de cuentas esta disciplina puede ser una herramienta potente una ciencia potente para poder desarrollar proyectos importantes en esta área que al fin de cuentas puedan satisfacer o resolver problemas que se tienen en esta área ¿qué tenemos como perspectiva? pues seguir desarrollando proyectos que permitan inmiscuir más la electroquímica y de alguna manera que nos permitan difundir la importancia que tiene esta disciplina y que puede tener esta disciplina en esta área y pues por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención Muchas gracias aquí tenemos su correo de contacto por el tiempo vamos a proceder a una sola pregunta por aquí en el chat los chicos nos hicieron favor de dejar varias preguntas voy a leer la primera que se hizo que es de Brandon Gerardo él nos dice en la detección de pesticidas en la agricultura ¿cómo nos aseguramos de que lo que se está detectando si es un pesticida y no un interferente o un compuesto similar no dañino? ok para eso lo que tienen este tipo de dispositivos es que son dispositivos muy selectivos una manera de poder comprobarlo por ejemplo si tú tienes un pesticida junto con otros otros compuestos químicos en el mismo se puede hacer un experimento alternativo donde solamente tú tengas el propio pesticida y de esa manera con técnicas electroquímicas tú puedes detectar la señal solamente del componente y esto lo puedes trasladar a cuando tienes ya un sistema real ¿no? por ejemplo pero realmente el diseño de los biosensores lo haces así lo diseñas en términos de que puedan ser selectivos solamente a la especie de interés pues muchas gracias doctor Ulises por el tiempo no procederemos a las demás preguntas pero chicos tienen el contacto del doctor cualquier duda pueden escribirle espero que no le moleste doctor Ulises en caso de que lo no le moleste perdón es que me emocioné con la presentación y se me fue el tiempo perdón no no muchísimas gracias además porque bueno tuvo la paciencia de empezar de ceros hasta ir a un nivel mayor y pues eso siempre es muy bueno para los estudiantes sí sí muchas gracias y bueno tienen mi contacto si no lo tienen el doctor este Gilberto lo tiene cualquier duda que quieran aclarar más directamente estoy abierto y decirles que las puertas del tecnológico de Tepic pues están abiertos para todos ustedes gracias 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 hasta luego gracias